Porque un día somos lo que somos y somos lo que pensamos Pero no olvidamos aquellos recuerdos Por eso comencé, esto por pasión y por unión con mis hermanos Me acuerdo que cuerdos no puedo estar Que nada, 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 si va a rapear Que a veces me suelo equivocar Y que confío en todo porque sé que todo puede cambiar Y aunque a veces todo se me torne gris No encuentre motivo pa' poder seguir Tengo la ilusión de algún día tener Sigo con la ilusión de algún día ganar Yo no sé ni siquiera por qué comencé Solté el ritmo y me dejé Llevar por lo que sentía Cada vez que escuchaba una flor, una melodía Y me lo decían pero no creía Y me lo creía pero no lo hacía Y ahora que estoy haciendo oye la mía Te digo claramente que no le falta más que melodía Y aunque a veces todo se me torna gris Tengo la ilusión de algún día ganar Tengo la ilusión de algún día ganar Y soltero acústicamente Lo hay que ser criollas Mastermind Y soltero acústico 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 Gracias por ver el video.